Villa Hermosa, Tabasco, 2 de octubre de 2012. Los empresarios en Tabasco deben de dejar de sobornar a los funcionarios públicos para ganar contratos y licitaciones, señaló el dirigente estatal del PRD, Roberto Romero del Valle al externar que todo debe hacerse por la vía legal, transparente. Ese es el cambio que está pidiendo la ciudadanía al gobierno, y con esto podemos contribuir todos, dijo. Durante una reunión con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, el líder perredista solicitó a los empresarios que se rompa con el círculo vicioso que se da entre funcionarios y empresarios, los primeros entregando obras y contratos a familiares, amigos, o a cambio del diezmo, y los segundos prestándose a eso, dijo. No nada más el servidor público es el corrupto, apuntó. También hay empresarios que deciden utilizar sus influencias familiares, primos, tíos, conocidos, cuestiones partidistas, ofrecen dinero a cambio de obras, por lo que exigió que los empresarios se abstengan de esas prácticas que no contribuyen en nada a combatir la corrupción. Planteó que si pretenden que se les asigne alguna obra, servicio o proveeduría concursen en igualdad de condiciones con los demás, y que jueguen limpio. Apuntó que el PRD está en contra de unas cuantas familias que ostentan el poder en el país, al tiempo que insistió en que el Estado está quebrado, y será en enero cuando el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez entre en funciones y conozca el monto de la deuda que se deja, pero ya el sol azteca ha considerado que será de 20 mil millones de pesos y no es que más.